Hola chicos, hoy voy a hablarles acerca de contracciones negativas. Entonces, vamos a empezar. También, cuando hacemos oraciones negativas, utilizando el verbo ser o estar, o sea el verbo to be, ser o estar, es necesario en el lenguaje hablado contraer para hacer más fácil la comunicación. Por eso existen contracciones. Pero tenemos la primera, I am not, podemos contraerla como I am not. I am not. You are not, que significa usted no es o ustedes no está. O ustedes también, ustedes no son, ustedes no están. Podemos contraerlo como you are not. You are not. O también se puede contraer como you aren't. You aren't. You aren't. She is not. Podemos contraerlo como she is not. O también como she isn't. Ese is not podemos contraerlo como isn't. Entonces, quedaría she is not o she isn't. She isn't. He is not podemos contraerlo como he's not o como he isn't. He isn't. El it is not, no es, podemos contraerlo como it's not o it isn't. It's not o también como it isn't. It isn't. You are not. Podemos contraerlo, ya lo habíamos dicho, que el you puede ser ustedes. You are not, podríamos contraerlo como you, you're not o you aren't. We, con we. We are not, podemos contraerlo como we're not o como we aren't. We aren't. El they are not, podemos contraerlo como they're not, they're not o como they aren't. They aren't. Muy bien. Algunos ejemplos. Let's see some examples. I'm not smart. I'm not smart. Yo no soy inteligente. I'm not smart. I'm not smart. You're not a teacher. You're not a teacher. Usted no es un maestro. You're not a teacher. You're not a teacher. He's not a mechanic. He's not a mechanic. He's not a mechanic. They aren't nurses. They aren't nurses. Ellas no son enfermeras Nosotros no somos doctores Bueno, repasando un poquito El is not Podemos contraerlo con Una sola palabra Y el are not Podemos contraerlo como Aren't Aren't Muy bien, espero de que esta clase les sirva mucho Recuerden compartir Y eso quieran